Hola, estamos en Burriana y vamos a ir al varadero para conocer el velero en el que estuve navegando en Ibiza en agosto de 2020. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy en varadero? Porque me gustaría presentaros a Antonio, el propietario, porque le he pedido si por favor nos podía explicar las condiciones en las que un propietario da en posesión su velero para que otras personas se lo gestionen y que vosotros entendáis de primera mano cuáles son las condiciones entre propietario, gestora de alquiler y cliente. Y os presento a Antonio, que es el propietario del Bavaria 50, del velero Maja, que me habéis preguntado muchos el nombre. Primero, Antonio, comprender por qué un propietario da en posesión su velero a una gestora de alquiler. En mi caso yo siempre he estado relacionado con la náutica de recreo. Pienso, y va a ser muy satisfactorio, tener una línea de negocio en mis empresas que se dedicaran a la náutica de recreo. Entonces, como línea de negocio, tú como propietario buscas una gestora de alquiler, ¿cuáles son las condiciones que deberían darse tanto por tu parte, que tienes un velero, como por la parte de la gestora de alquiler? Yo tener un velero en lista sexta. Simplemente, velero en lista sexta. ¿Y por parte de la gestora? Ellos tienen que aportar seguridad, navegabilidad del velero, habitabilidad y confort a unos estándares, dependiendo del tipo de barco que sea. Las condiciones económicas que tienes con una gestora de una embarcación, aproximadamente, ¿cómo se establecen? Vamos, tú hablas con ellos y lo primero dices, yo te voy a dejar en posesión mi barco. Igual, lógicamente, yo recomiendo que os den un aval. Un aval, pues unos 15.000, 20.000 euros, ¿para qué? Para poder luego satisfacer aquellas irregularidades que ha producido esta empresa, pues en el tema de limpieza, en el tema que se le da un golpe, etc. Importante también que no sea la empresa la que cuando tiene un golpe el barco, eso es muy importante, sea ella misma la que lo repara. Es mejor que te lo repare un tercero, te lo gestione un tercero. La relación que sueles tener es un 60-40, el propietario se lleva un 60% de lo que está produciendo el barco y además, pues tú corres y es natural con el seguro del barco, con el seguro, en este caso llevan un seguro especial que se llama un seguro SOBI para los pasajeros, tiene que llevar los dos seguros, importantísimo, con los amarrers de invierno. Además, ellos te pasarán un listado de gastos correspondientes a que hay que hacer revisiones en el motor y hay que comprar piezas en todo eso. Y de las inspecciones... También se encargan ellos, es decir, vete pensando que ellos tienen el alojado, si tú quieres estar a gusto y bien, tienes que ir a una empresa en la cual te diga, yo te doy un pad completo. Que es, tú me das en posesión tu barco, que tiene un valor y tú me lo vas a gestionar. Pero para ellos, como tú lo vas a gestionar, tú ya no vas a ver tu barco y ni vas a conocer a los clientes, tienes que darme los estándares que se están dando. Pero sobre todo, en la náutica y en todos los sitios los vas a ver, la seguridad es lo fundamental. Pero la aportación económica la hará el propietario. Es decir, ellos gestionan todo el tema del mantenimiento de un velero, tanto durante el invierno como el verano. Así es, es decir, porque este tipo de veleros solo pueden ser usados por temas lucrativos, porque es un lista sexta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dar en posesión todo el año. Aquí hay una distinción entre veleros. Cuando ves un velero, tiene una matrícula, siempre es visible y siempre delante habrá o un 6 o un 7. Eso significa el 7 particular y el 6 es profesional. Que le vas a obtener por ello un ánimo de lucro. Puede ser una academia o en este caso, pues dedicarlo a lo que son chastros. Entonces, yo le doy en posesión a esta gestora el velero para lo que es todo el año. Ellos se tienen que encargar de decirme, oye, mira, necesita tantos extintores, necesita tantos tales, etc. Yo seré el que abonaré eso. Ellos se encargan de vigilar y velar por seguridad, navegabilidad, habitabilidad y un confort para estos clientes. ¿Cuál es la gestión de los clientes? Evidentemente, la gestión. ¿La resulta un fácil contacto con las personas que alquilan tu velero? No. Cuando tú le das en posesión, y es en el caso de la manja... ¿Te olvidas de tu velero? Es decir, yo a la única persona que conozco que ha estado en el velero ha sido a Paula. Bueno, es que no es común, de verdad. A mí me gustaría saber qué tiene que tener en cuenta el propietario de un velero cuando da en posesión su velero a una gestora. Hombre, primero que ese velero que es propiedad tuya cumpla unos estándares para que no sea infravalorado. Y la gente que va a disfrutar de él, porque cuando uno alquila este velero, no es el tema económico solo. Es la ilusión que la gente pasa durante un año planificando lo que son sus vacaciones en verano. Vamos a ver estas calitas, estamos en Ibiza. Mas Ibiza es extraordinaria, tienes unas aguas, es un sueño. Lo es. Es un sueño. Es decir, Ibiza y Formentera es soñar. Y si tú llegas y tienes este barco, que puedes pasarte unas vacaciones divinas, con un tiempo divino, etc. Y un servicio no te funciona u otras cosas. Entonces, yo qué aconsejaría ahora, primero, la empresa tiene que tener una solvencia técnica. Es decir, que esa empresa que esté trabajando, el personal que se encuentra en la empresa, tenga su libreta marítima en este caso. Y tenga las titulaciones y capacitaciones necesarias para poder gestionar un tipo de charter como es esto. Además, tiene que tener una solvencia financiera. Para ello, tú tienes que tener un aval de ellos en el cual, si no se cumplen esos estándares, porque la limpieza es necesaria, Paula. Es decir, es muy necesaria. Y tú no puedes, es cuando vas a un hotel. Entonces, si ellos que son los encargados de dar ese barco limpio, desinfectado, y más donde estamos en COVID, no te lo hacen. Tienes que tener algo en el cual tú luego puedas sancionar económicamente o puedas ver. Tú como propietario a la persona de alquiler. Evidentemente, porque tú tienes un barco. A ti lo que te interesa, ya que te están cobrando la limpieza, a ti. Y aunque no te la cobraran, esté desinfectado y limpio. Entonces, el propietario tiene que hacer lo que son unos procedimientos de control para que si algo se produce, se pueda obtener una sanción a la gestora. Y además, lo que tenemos que tener es una solvencia económica. Poder visualizar las cuentas, porque tú le dejas este velero y ellos te ponen su nombre. Ya. Y tú, por ejemplo, ¿cómo gestionas, cómo llevas el seguimiento de su gestión? Vamos a ver. En este caso, con esta gestora, esta sería la segunda temporada. En la primera temporada, con la maja, lo único que te tienen que pasar ellos es el charter. Aquí se trabaja junio, julio, agosto y septiembre. El resto del año, pues lo tienes que dedicar al mantenimiento, base de datos, gestión documental, etc. Entonces, tú ya tienes que tener un procedimiento que a tus propietarios le puedas pasar qué semanas están alquiladas, qué gasto va teniendo el barco, te he tenido que comprar una rivaliza, te he tenido que hacer un mantenimiento del motor, que lógicamente te lo van a cobrar, te he tenido que cambiar sales filtros. ¿Vosotros, por ejemplo, cuando hablasteis sobre las condiciones, fijasteis periódicamente que os enviaran los datos o cómo funcionabais? Yo llevo dos años con ellos. El primer año por asuntos personales de la responsabilidad de la empresa. No se produjo y, a partir de ahí, yo hablé con ellos y puse una persona de mi equipo a que hiciera un seguimiento de los gastos, ingresos, clientes, semanas, etc. ¿Se cumplió este segundo año? Yo les avisé. Estamos hablando, o sea, en principio de temporada se avisa, a los 13 días se le vuelve a avisar, no te hacen caso. Y, ¿qué sucede? Que hasta el día 20 y algo de octubre no tuvimos ningún resultado. O sea, que ninguno de los dos años han llevado un seguimiento periódico como habíais pactado. No, 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 ni mucho menos. Y, más allá del seguimiento de los resultados, que es importante, ¿cómo haces tu seguimiento de la embarcación? Cuando yo hablé con la gestora, me propusieron un sistema de localización GPS. A mí me pareció bien, porque yo iba a hacer el seguimiento del velero donde se encontraba en cada momento. Pero, ¿qué sucede? Que estas empresas tienen más veleros. ¿Qué observé yo? El localizador de la maja pasaba de un velero a otro. Es decir, que cuando tú coges la maja, que no te fuiste nunca a Portinas, el velero decía que tú te encontrabas en Portinas. ¿Qué significa? Que lo mejor que hay es un ICE. ¿Por qué? Porque el ICE está certificado por Marina Mercante y no lo puedes cambiar. Entonces, el GPS, pues bueno, si te quieren engañar, te pueden engañar. Yo, mi consejo es el ICE. Baleares está muy bien preparada con empresas de gestión de charter de nivel superior. Pero siempre sabemos que hay excepciones que nos confirman la regla. A mí me ha tocado esa excepción, pero yo confío plenamente en estas empresas de charter, porque las he visto, las he vivido y sé cómo funciona. ¿Cuáles son las condiciones, más o menos, para si alguien se lo está pensando? ¿No? Tiene un velero, acaba de escuchar esto, tiene un poco de miedo, supongo, por todo lo que acabamos de contar. Pero, como decía Antonio, esto es una excepción, no es común. ¿Cuáles son las condiciones con las que una persona se podría encontrar si tiene una embarcación y quiere que se la gestione? Bueno, yo lo primero que haría sería un seguimiento. Marcar un procedimiento, qué empresas están en el sector, visitaría la empresa, hablaría con ellos. El sector, lógicamente, le vas a dar el velero en posesión. Te tiene que cumplir las cuatro cosas que te he dicho. Seguridad muy importante, lo más importante, que los veleros estén en navegabilidad, que se van, porque ellos van a tener toda la temporada o todo el año tu velero. Tú no le vas a ver, entonces ellos se van a encargar. Además, tiene que tener habitabilidad y ser confortable. Eso te lo cumple el 95% de las empresas. Entonces, me dices, yo he tenido la mala suerte. Pues bueno, lo que tengo que hacer es tirar hacia adelante y hacer un equipo. Yo tengo una community manager que me funciona muy bien, que la estuve buscando. ¿Por qué la busco? Pues empiezo a hacer un análisis de personas buenas que trabajan en temas de náutica en Levante y lo que son las Islas Baleares. Y ahí aparece náutica de luz. Bueno, os voy a presentar a Paola, ya que Antonio ha decidido dar una segunda oportunidad con un modelo diferente. Y me gustaría que os lo explicara Paola para que entendáis cuál es este modelo y qué podáis elegir entre uno u otro, dependiendo de lo que os interese. Si es que estáis pensando en ello, claro. Buenos días, soy Paola de Náutica Deluxe y con Antonio hemos decidido empezar un nuevo modelo de negocio de Charter. Normalmente los modelos de Charter se intentan focalizar todo en una única empresa. Lo que hemos intentado hacer con Antonio, lo que estamos haciendo es delegar varias personas autónomas, cada uno con su papel, para garantizar el fin común de Charter. Que es la seguridad, obviamente, y un producto de calidad. ¿Y tú te encargas? Yo me encargo únicamente de lo que son las reservas. Porque, por ejemplo, tú me decías, no, yo del mantenimiento, ¿no? Hay una persona que se encarga del mantenimiento. Correcto, sí. Yo solo de las reservas. Exactamente, fue la primera cosa que dije de Antonio. Yo, Antonio, me voy a encargar solo de lo que soy hacer, o sea, hacer las reservas. Automáticamente buscamos una persona que sea responsable de la tripulación y del sistema de seguridad del barco, así como dotarla de todo aquello necesario y tal, con experiencia. Y ahora eso, ¿quién mejor que el propietario de la escuela, la costera de Sátiva? José Luis Molina, que también. Entonces hemos creado un coworking, porque la ilusión nuestra es que la gente que está diseñando sus vacaciones en invierno, cuando monte en un velero, sea lo que tiene que ser y lo que sucede en el 95% de los casos. Sí, un sueño. Sí, lo es. Y yo he visto que, bueno, realmente yo cuando me contactaron, el velero Maja no tenía muchas ganas de volver a navegarlo por todo lo que había pasado. La verdad que fue la peor experiencia que yo había tenido en un velero de alquiler. Esto a Antonio le duele mucho que lo diga, pero bueno, es lo que ocurrió. Y realmente después de conocerlo he visto todas y todo lo que han cambiado, que ahora Andrés nos lo mostrará. El velero se ha quedado perfecto para la navegación y bueno, yo lo recomiendo. Me gustaría que nos contaras cómo hemos llegado a conocernos tú y yo, porque normalmente cuando alquilas un velero no llegas a conocer al propietario y luego sobre todo el objetivo de este vídeo. Nos conocemos, ¿por qué? Porque existen unas incidencias en el velero, entonces la responsable me llama y me comenta. Esas incidencias además está nerviosa porque una influencer ha estado una semana en la Maja y cree que van a poner una serie de comentarios negativos. No me quiere decir el nombre, la gente de mi equipo me busca ver qué influencer de moda es y al final llega de una foto que tú pones, es decir, ¿quién eres tú? Yo se las mando a la gestora de la embargación y ellos se quedan callados, es decir, me han pillado. Posteriormente, como había habido incidencias en el tema de la gestión de mis barcos, pues yo mando llamar a Paula que contacte con ella. Y qué casualidad que Paula va a hacer el paper a Madrid y lo pone en sus redes sociales. Entonces Paula a través de Instagram se pone en contacto con esta persona, pero Paula va con un poco de miedo. ¿Por qué? Porque el armador, el armador, como se dice, es de Madrid. El propietario del barco es una empresa de Madrid. Ya cuando estamos hablando ahí, pues a mí se me rompe el corazón de lo que me contó. Bueno, yo explicar brevemente que cuando se pusieron en contacto conmigo, yo al principio no me creía mucho lo que estaba pasando porque no es común cuando alquilas un velero conocer al propietario de un velero si este ha sido gestionado a través de una gestora de alquiler. Entonces, cuando yo quedo con ellos y nos conocemos, nos damos cuenta de que ha habido faltas graves, tanto de la gestora de alquiler para los clientes que alquilábamos su velero, como de la gestora de alquiler para el propietario de un velero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Decimos, oye, ¿por qué no sacamos a la luz qué es lo que tiene que tener en cuenta un propietario de un velero cuando da en posesión su velero para una gestora de alquiler? Y también hablamos con Andrés Boto, director de Empresa Náutica de Mantenimiento y Restauración. Yo distingo tres etapas de toda embarcación que se va a dedicar al alquiler. Es la preparación previa a la temporada de alquiler, lo que hay que hacer durante esa temporada de alquiler de la embarcación y lo que se tendría que hacer justamente al finalizar la temporada. Pues simplemente mostraros esta parte de detrás, que normalmente no se ve cuando se alquila un velero, que entendáis un poco cómo funciona el alquiler del velero. Tú contactas a través de internet con una gestora de alquiler o a lo mejor con Paola, ¿no? Que sepáis lo que hay detrás y si tienes un velero en propiedad y quieres que te lo gestionen, saber cómo funciona este negocio.